Hola a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay. Esta vez se trata de un tutorial de Space Engineers sobre los controles básicos, podríamos llamarlos, para si en un futuro próximo queréis hacer con este gran juego, en mi opinión, para mí es un gran juego y eso que está aún en desarrollo, pues así no os iréis un poquito tan perdidos y los que ya lo tengáis, pues a lo mejor aprendéis algo con este pequeño tutorial de los controles. Así que sin más dilación, vamos a empezar con el tutorial. Ponemos la tercera persona, que por cierto es la V, primera y tercera persona la V. Después los controles básicos, W, S, A, D, entre atrás, izquierda, derecha, todo esté bien, después la X, la mochila propulsora, sería lo mismo, pero si apretamos la Q, rotamos izquierda, apretamos la E, rotamos derecha, izquierda, derecha. Ahora, sería con el tabulador, ponemos el HUD, salen todos los, nuestra salud, los amortiguadores, las luces, que por cierto es la L, aquí no se apreza mucho, aquí en la oscuridad, las luces. Si le damos al ALT, izquierdo, y al ratón, pues movemos la cámara, la podemos alejar y acercar con la rueda, alejamos y acercamos con la rueda, después volvemos a primera persona y la Z, lo veis ahí, amortiguadores de inicia desactivados. Con esto, ¿qué es lo que pasa? Pues que si vamos así, pues nos costará mucho frenar. Entonces, los amortiguadores, pues como la misma palabra lo dice, nos amortiguamos la inicia. Ahora, desactivamos la mochila, huepa, y con la C nos acachamos y con la F saltamos. Hasta ahí, nada de dificulta de verdad. Con el espacio, pues también saltamos, no sé, hay dos teclas iguales, espacio y la F, pues saltamos. Después, los movimientos dentro de la nave, pues serían básicamente los mismos. Para delante, para atrás, izquierda, derecha, ¿de acuerdo? Y rotamos, igual. Y con el ratón, pues miramos. Mira, ya que estamos en la nave, pues la Y apagaremos el motor, todos los controles y así encendemos. Después, vamos a salir de la nave mejor. Con la T entramos y salimos. Vamos aquí a un... quitamos la mochila. Vamos a cualquier panel de control. Y si apretamos la K de kilo, pues entramos a lo que es la terminal. Está el inventario, panel de control, la producción, información y fracciones. ¿De acuerdo? Con la T, pues sería... pues activar. Ahora nos vamos aquí, que por cierto, con la mayúscula izquierda, pues corremos. Si apretamos, si apretamos la T, ponemos primera persona, que se ve mucho mejor. Abrimos y cerramos puertas. De acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora vamos con el... el crafteo. Pues con la G ponemos la barra de herramientas. La G es para configurar nuestra barra de herramientas. Pues ponemos aquí un bloque, otro bloque, una ametralladora, lo que queramos. Y con el punto y coma, veis, vamos pasando barras. Uno, dos, tres, cuatro... y al contrario. Bien. Ahora, por ejemplo, vemos... La barra uno, ponemos el número uno, que es el bloque, y formaríamos... Pondríamos el bloque. Es el modo creativo, claro está. Vale. Después tenemos... las luces, que haya dicho. El... El... La I, el inventario, que también entraremos... Y también entraremos con la... K. ¿Lo veis? Bien, se ve lo mismo. Y ahora... Quitamos... Esto. Y en modo creativo, si lo iremos a borrar, nos suicidamos. O sea, nos suicidamos. O sea, hay mensajes. Si quieres suicidar, sí. Tan simple como eso. Ahora volvemos a la otra nave. Entramos con la T. Ahí está. Y si ahora bajamos... Con la C. Lo ponemos así. Bajamos con la C. Y veis... Que se pone amarillo, pues le damos a la P. Y se bloquea la nave. Se... Y manta. Entonces... Ya no se... Movería. Y con la P. Desactivamos. Y ya podemos otra vez despegar. ¿De acuerdo? A ver, que no me dejó nada. Después el F1 sería... La ayuda. ¿De acuerdo? Después... Una cosa que se ha olvidado. Cuando ponemos un bloque... Con el interrogante... Podemos cambiar el color. Y si no nos gusta... Pues con la P. Nos sale la paleta de colores. Y ya podemos... Modificarlo a nuestro gusto. Esto nos gusta. Pues... Un... Una verdadco aquí. Este bloque, por ejemplo... Si nos ha olvidado... Colorear este bloque. Pues ponemos un bloque de color que queramos. Y le damos a la rueda... Al botón de la rueda del ratón. ¿Lo veis? En cambio, si damos... A mayúscula... Izquierda... Y también al... Al botón de ratón, pues... Se amplía la zona. Pintamos mucho más grande. Después... El tema de la simetría. Vale. Nosotros estamos haciendo... Vamos a quitar este color... Que es un poco chillón. Bueno, bueno. Vamos a la decisión de aquí... Un... Trozo de la estación. Ponemos simetría. Vale. La simetría, como bien dices... Para hacer algo simétrico. Pues... Vamos cambiando... Diferentes ángulos. O sea... Esto sería... Izquierda... Derecha... Arriba... Abajo... Y esto sería... Eh... Digamos... Adelante y detrás, ¿no? Sería... Poner bloques aquí y aquí. Entonces, si activamos... Por ejemplo... Este rojo... Sería... Podéis ver que está en mitad del bloque. Pues con el botón izquierdo del ratón... Lo veis que se pone un color más intenso... Pues ahora... Salimos de aquí... Y... Una vez que salimos... Con la N... Que es para activarla, activarla y desactivarla... Pues como ya está activado... ¿No? Pues ahora ponemos aquí... Bloques... Y lo veis que... Se van poniendo... A continuación... Más bloques... Y más bloques... En los dos lados... Y así nos salen las cosas simétricas. ¿Lo veis? Y nos ahorra mucho trabajo. Vale. Desactivamos... Desactivamos simetría. Ok. Vale. Después... Cuando ponemos un objeto que no es... Simétrico como un bloque... Espera... Me pongo aquí de otra manera... Que si no... Esto no... Que a lo mejor no se ve... Del todo... Del todo bien... Una cabina... Pues una cabina... La ponemos así... Pero a lo mejor así no nos gusta... Entonces le damos... Como podéis ver... Pum... Podéis ver... Arriba a la derecha... No se ve un bloque... Que... Pone la tecla de inicio... Inicio... Fin... Suprimir... Y todo esto de... De avance página... Re... Re... Uplina página... Pues vamos girando... Hacia la posición que nosotros queremos... De acuerdo!? Que no nos gusta elseir... Pues la ponemos esa... ¿Vale? Después nos quedaría Ah, otra cosa, otra cosa Que se me va Esto en modo creativo, nada más Funciona Aquí ponemos Vamos a construir Ponemos un bloque, cogemos un bloque Y como en el Windows Control P Y ahora Lo movemos aquí Control V Perfecto Y ahora mismo, control C Pero tener cuidado Porque si hacemos así Control No Si hacemos control V No A ver, antes No, ya lo arreglarán Antes Antes si lo hacían muy bien en movimiento Pero ahora parece que no lo arreglaron Pues claro, entonces si hacemos una Podemos hacer aquí Control V Ah, porque está chocando la otra Control V Control V Y vamos a hacer una flota aquí de cazas Inmensa ¿De acuerdo? Aquí todos Una flota de naves Y lo mismo pues Nos ponemos aquí Y también se podría borrar Esto es lo que se ha eliminado el objeto Y si nadie lo ocupe se guardará en el orden Sí ¿Lo ves? Borramos con el control X Lo mismo aquí Control X Perfecto Y creo que nos queda nada más El Modo espectador Que lo tenéis que activar Cuando hagáis la partida Que sería El F6 Es como estamos ahora F6 Ponemos F7 Sería una Vamos a quitar esto Sería Una cámara Fija En el jugador ¿Lo ves? Que me muevo Y no se mueve Después F7 No, mentira Me he equivocado F6 La cámara normal F7 En el jugador F8 Sería la cámara libre La cámara libre Que nos podemos mover Y con la Rueda del ratón Aumentamos Y disminuimos la velocidad O sea Nos alejamos Y acercamos Más rápidamente Y el F9 Pues sería Una cámara fija ¿Lo ves? Que muevo El modulo Pero me voy a acercar Porque si no Entonces El F9 Una cámara fija Y nosotros Pues Hacemos Lo que queramos Ya lo he perdido Y al F6 Volvemos F6 F7 F8 Y F9 Y poco más Ah bueno Construir con el Botón izquierdo Y borrar Con el botón derecho Y también Como he dicho antes A la hora de pintar Aquí ponemos un bloque Ponemos Control Izquierdo Y hacemos una fila Y si hacemos Una fila más grande Control Mayúsculo Izquierdo Y hacemos aquí Una mega Plataforma Eso con el creativo Claro En el Multijugador Digo En el multijugador Perdón En el modo Survival Nada de esto sirve Y así que Bueno Yo creo que No me he dejado nada Si me he dejado algo Pues ya Lo pondré por ahí Espero que os animéis A mirar este juego Que está Muy Pero que muy bien Y así Para los que Tengáis pensado Comprarlo Pues Así os Va mejor Los controles Será más fácil Aprenderselos Supongo que haré Más tutoriales De este juego Y nada Si os ha gustado Like Favoritos Suscribiros Para más vídeos Y nada Comentar Compartir Con vuestros amigos Y nos vemos En otro episodio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!